¿Un lugar para desconectar? Mi cama. ¿Tu mayor tesoro? Mi guitarra. ¿El mejor momento del día? Por la noche. ¿Lo que más te gusta comprar en el supermercado? El pan. ¿El viaje que más te ha impactado? Paso. ¿Aquella colección que comenzaste y nunca acabaste? La Liga 84-85. ¿Un recuerdo de la infancia? El olor de la cocina de mi madre. ¿La comida que más detestas? La sopa de ajo. ¿La noticia que más te ha impactado últimamente? Paso. ¿Una pesadilla habitual? No suelo tener pesadillas. ¿Algo que cambiarías de ti? Nada. ¿Una habilidad tuya poco conocida? Alguna tortilla de patata que flipas. ¿Lo que te da fuerzas? La gente. ¿Lo mejor de tener mascota? No tengo mascota. ¿El deporte que siempre se te dio bien? Escalar. ¿Lo que más te llama la atención del sexo opuesto? Todo. ¿Un sueño por cumplir?